Bien, la documentación es carnet de conducir, tarjeta verde, el vehículo debe estar radicado en la provincia de San Juan. ¿Cuál es la parte de la revisión? Todo lo que es visuales, parabrisas, que no hay aristas cortantes, las luces que funcionen bien. Después tenemos la parte del frenado, que es freno delantero, freno trasero y freno de mano muy importante. Después pasamos al último sector de holguras, que ahí tenemos lo que es rótula, si hay pérdida de fluidos, líquidos, aceite o de nafta, y esas serían las tres partes de la revisión. Por ejemplo, ¿pueden haber algunas personas que vengan y tengan alguna de estas fallas? Sí, salen observados, tienen 60 días que lo establece la ley de corrido para solucionarlo y volver, pero con la tarjeta naranja que nosotros entregamos, pueden circular tranquilamente e irse de viaje sin ningún problema. La vigencia, tenemos dos vigencias, dura por dos años los vehículos que tienen menos de siete años y duran un año los vehículos más de siete años sacados de concesionario. Por ejemplo, si hay un auto que se le ha vencido la RTO, ¿cuánto tiempo tiene para hacer la renovación? No hay prórroga. Se le venció el señor, el cliente o la clienta, pueden venir cuando puedan, cuando tengan el dinero o puedan asistir, pero no hay prórroga. Se vence el día que dice el certificado, ese es el último día de vencimiento. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 4 y los sábados de 8 a 12. Se puede venir sin turno, con un poquito de paciencia, nuestro sistema está apto para recibir a la gente sin turno. El turno se pide por la página web www.rto.sanjuan.com.ar Vamos a hablar ahora del deporte, por eso tenemos acá.